¡Suscríbete! ¡Nos gusta el bote! ¡Nos gusta! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Nueva York, prepárate que ahí vamos! Si quieren carnos de sorpresa en Manhattan, llámenos antes. ¡Hey, sorpresa, menús! ¡Sí, soy una reina! ¿Quién de ustedes sintió atracción por mí? No, ya en serio, llamen. ¡Mueve! ¡Mueve! Abroches el cinturón. No mires, chiquita, puede ponerse feo. ¡Despegue! ¡Despegue! ¡Mueve! ¡Mueve! Perdimos el motor uno. Y el motor dos ya no se incendia. ¡Atención! Les habla su capitán. Les tengo buenas y malas noticias. La buena es que aterrizaremos de inmediato. La mala es que será un... Aterrizaje forzoso. Gracias por volar con Aeropingüino. ¡Es más divertido cuando alzas los brazos así! ¡Te amo, Gloria! ¡Siempre lo he hecho! ¡Para caídas! ¡Mueve! ¡Mueve! Buen aterrizaje. ¿Quién dice que los pingüinos no vuelan? ¡Mueve!